qué onda banda qué andas al lado de la pesca buenos días pues bueno empezando aventura en un día muy frío banda una mañana muy fría son apenas las 7 y media de la mañana nos vinimos tarde porque el frío está impresionante señores nos dirigimos a un lugarcito donde limpiamos ya en una ocasión con los camaradas conmigo y con la banda y pues bueno vamos a ver cómo está el lugar vamos a intentar sacar algo de ahí ya saben les grabo les grabo si es que si es que pasa algo y pues buenos al lado de la pesca bienvenidos vamos a ver qué onda el sol ni siquiera se ha asomado entre las montañas qué hermosos señores qué hermoso vean allá es un derrumbadero le dicen creo que el castillito o algo así según hay leyendas macabras sobre el lugar a ver si algún día vamos a recorrer ese tramo todo es amarillo en oaxaca banda vean esta es la flor de cepazuchil montes en esta época estamos en entrando a noviembre este día de muertos es la fiesta la fiesta de los santos difuntos y pues los campos la mayoría se tiñe de del cepazuchil montes esta florecita amarilla que ustedes ven aquí y también del color morado porque en oaxaca pues todo se adorna de amarillo y de morado al rato este en esta época el pan de muertos los tamales manzanas tejocotes ponche todo todo es fiesta y comida en gastronomía en oaxaca banda pero bueno seguimos el recorrido veamos por dónde nos vamos a meter ya está la presa a tope aquí vamos a pescar vean qué chido sale banda a ver con qué iniciamos a ver si se logra ver anzuelito sin plomo y vamos a empezar con puras criaturas a ver les muestro tenemos aquí estas estas fueron rifadas en un evento anterior que tuvimos y pues bueno tenemos estas criaturitas creo que vamos a empezar con esta con esta empezamos vamos a libre libre plomo plomos este anzuelos sin plomo algo tipo fines y pues bueno vean también esta lagartijita vamos a empezar con yo creo que que con esta miren empezamos con esta criatura sale por el color si es que banda les grabo bueno a ver dejen ver si les puedo mostrar cómo va a quedar el arreglo a ver chequen aquí está con el anzuelo y lo que vamos a hacer es meterla sale la metemos vamos a ver ahí la metemos ahí y sacamos metemos y sacamos giramos 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 y la idea es que el anzuelo quede justo a esta altura entonces incrustamos y sacamos ahí está así banda y pues bueno está este anzuelito la punta va a quedar oculta para que no se nos atore entonces pues vamos a empezar con estos señores vamos a romperle aquí para que tenga más libertad más movimiento tiramos y les grabo a ver qué onda sale banda esto muerde y muerde muerde y muerde pero no más no se enganchaba y pues con razón banda están muy chiquitas chequen demasiado chiquitas señores una lobinita muy pequeña salió con huaki vamos a librarla pero ya tenemos la primera del día no nos vamos en ceros hoy así es que adiós lobinita vean aquí sigue aquí seguía ya se fue ya salió el sol banda ya está chido el día vean con huaki cenco azul con negro i i a y a a a a Gracias. 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 Por el tamañito, pues no, no logramos enganchar a todas. Estas se enganchan apenas, apenas y tantito, Banda. Pero vean qué chiquitas están. Son las que estamos encontrando hoy. Les digo, sí hay buen pique, hay buena actividad, pero no se logra emprender. Pues bueno, la voy a lanzar, Banda, porque está muy feo para acercarse. sale, se fue pues bueno señores vamos a seguirle vean donde andamos banda sale llevamos dos en el día vamos a intentar sacar otra vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir sale banda superficial vean el pajarito banda el pajarito nuevamente sale vamos a liberarla uh apenas y venía agarrada sale señores vamos vamos a tirar superficial un poquito más acá porque parece que quieren jugar con superficial traemos una traemos una traemos una con superficial pero está bien chiquita vean vean la grandeza que atacó el superficial vean 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 la grandeza o sea ni el tamaño de mi mano señores y les muestro el pajarito matón esta ave en el video anterior igual nos dio ataque vean señores sale y pues vamos a liberarla y pues vamos a liberarla aquí nada más ahí se fue sale vamos por otra vamos por otra qué onda salados le cambié le cambié y ya salió la mejorcita del día como de que no salimos a liberarla no es el gran tamaño pero para las de hoy ya ya pesa esta sale banda se va y salió con icafato así es que vamos a acomodarlo vamos a seguir un rato más creo que vamos a ir a darle una vuelta a la fresa de arriba vamos a ver si pues nos trata bien esa fresa la última vez que estuvimos ahí nos fue muy mal qué onda banda pues vinimos a cerrar video a a la presa de arriba ah miren hay una placa ahí vamos a sacar la experiencia bueno salados de la pesca alguien de Oaxaca que haya extraviado su placa la saqué del agua estaba ahí al al fondo corté una vara y la saqué banda chiqui vamos a colgar acá aquí en esta rama va a quedar aquí vean sale ahí va a estar puesta aquí la gente pues no la agarra si es que ustedes vengan a traer y vean qué hermosa mi nave banda está salados de la pesca y todo está amarillo pero nosotros a lo que vinimos vamos a hacer otros lances vamos a ver si vamos a ver si algo resulta hoy otro rato más por aquí al rato una pequeña disfrutación traigo una manzana para comerme me metí en un hormiguero cuando corté la rama para sacar la placa vean 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 vamos a tirarle un rato aquí vamos a tirarle un rato vamos a tirarle un rato un rato un rato hermosa banda hermosa qué onda salados de la presca pues bueno no anda con esta vista con esta hermosa vista de la presa voy a cerrar vídeo porque ya no hay capturas aquí el pique pues sólo una mordió no logró engancharla y lo único que ha ocurrido señores lo único está creo que muy fría el agua y por ende pues pues no atacan un orden creo que están letargadas pero bueno vamos de aquí y 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